Amigos en Tiempo Comunicaciones, yo soy Belén Gaona y esto es Conozca Más. El día de hoy hablaremos acerca de los beneficios de tomar café. Te comento acerca de esta maravillosa bebida que el consumir una taza diaria de el café disminuye en un 7% la probabilidad de tener diabetes tipo 2. Todo esto obviamente combinándolo con una sana alimentación y una dieta balanceada. Cuando tomas café reduces la probabilidad hasta en un 60% de padecer Alzheimer y en un 34% de padecer Parkinson. Te comento que las tazas de café que te tomas después de irte de borrachera podría tener muchos más beneficios que simplemente poder aliviar tu dolor de cabeza. Te comento que tomar algunas tazas de café podría incluso salvarte de padecer cirrosis o cáncer de estómago. Si quieres estar delgado y en óptimo estado físico recuerda que al beber café ayudas a tu metabolismo así como reduces los ácidos grasos en tus músculos. Un estudio realizado en el año 2011 demostró que las mujeres que toman más de una taza de café disminuyen hasta un 25% la probabilidad de un derrame cerebral. Todo esto a comparación de las mujeres que no toman nada de café. Así que ya lo sabes el tomar tazas de café de manera moderada puede ser de manera benéfica para tu salud. Y que mejor la manera de consumir este alimento que en las instalaciones de RicaFed. Recuerda cuenta con dos sucursales una a un costado de Catedral y la otra en Avenida José Garcicrespo a las afueras de Hotel y Spa Casa Cantarranas. Reportó para el Tiempo Comunicaciones Raúl Hernández Luna y Belén Gabona.